En su primer tour, lograron vender alrededor de 1.500.000 boletos. Y rompieron récord, juntando a 44.911 fanáticos en el Estadio Maracaná de Brasil. No lo explicas, ¿no? ¿Cómo haces esto y te contesta? R.B.D. representó a toda una generación de jóvenes que hicieron de sus canciones un himno. Después de más de 30 millones de discos vendidos, múltiples discos de oro y platino. E incontables sueños cumplidos, en el 2008 las luces del escenario se apagaron.